Hola queridos seguidores. Anderçel y Kerem Bursin, uno de los nombres más queridos en el mundo de la televisión turca, estuvieron juntos durante mucho tiempo y participaron en diferentes proyectos tras su separación. Sin embargo, hay un acontecimiento que tiene una gran resonancia en el mundo de las revistas. Andilter, su coprotagonista de la serie Sensal Cap, está realizando el proyecto de reunir a estos famosos ex amantes después de años. Estos son los detalles de este gran encuentro. La carrera televisiva de Anil İlter Anil İlter es uno de los presentadores de televisión más conocidos de Turquía. Anil İlter, que empezó su carrera muy joven y firmó muchos proyectos de éxito, alcanzó un gran éxito tanto presentando como produciendo. Anil İlter, conocido también en el mundo de las revistas, se ha convertido en el centro de atención por su último proyecto. You Still My Door Series La serie Tocas mi puerta fue una serie de comedia romántica protagonizada por Kerem Bursin y Anderçel, que gustó mucho al público. La exitosa actuación del dúo en esta serie tuvo un gran impacto tanto en la serie como en su amor mutuo. Sin embargo, tras el final de la serie, ambos se centraron en sus propios proyectos. El gran proyecto de Anil İlter Anil İlter firma esta vez un gran proyecto. Anil İlter, su compañero de reparto en la serie Tocas mi puerta, está preparando una gran organización para reunir a Kerem Bursin y Anderçel. Los detalles de esta organización aún son un misterio, pero este gran encuentro será una gran sorpresa para los fans de ambos actores y el mundo de las revistas. Detalles de la reunión Anil İlter parece haber logrado un gran éxito al reunir a Kerem Bursin y Anderçel. Este gran encuentro despertará un gran interés tanto entre los famosos ex amantes como entre los fans. Sin embargo, aún no está claro en qué tipo de proyecto se enmarca el encuentro. Aún no se ha anunciado oficialmente si se trata de una serie, una película u otra producción televisiva. Expectación de los fans Esta reunión especial de Kerem Bursin y Anderçel será un recuerdo muy esperado. Tras la ruptura del dúo, ambos actores se centraron en sus carreras y firmaron grandes proyectos. Este encuentro será un gran éxito tanto de Anil İlter como del proyecto, y tendrá un gran eco en el mundo de la televisión turca. El gran proyecto Danil İlter pretende reunir después de años a Kerem Bursin y Anderçel, coprotagonistas de la serie Tocas mi puerta. Mientras esperan con impaciencia las explicaciones y detalles del proyecto, que se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados en el mundo de la televisión turca. Adiós